¡Vamos! 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 En la memoria, en el año y en el año, ganamos el ascenso, los juntos lloraban, con la pica adentro, 15 años en la vez, 15 años en la vez, 15 años en la vez, 15 años en la vez. ¡Vamos! 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 Mucha costaba, ganando mucha costaba, cambiando, pero a pesar de todo la lucha, gente se va quedando, esa que tuvo a tu lado, cuando te fuiste al ascenso, esa que a un liderazgo, el pueblo viene a la tarde. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!